El doctor Ángel Díaz Barriga, coordinador del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos dirija un mensaje. Buenos días. Doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctor Homero Meneses Hernández, secretario de la Educación Pública del Estado de Tlaxcala. Director General y Director General de la Unidad de Servicios Educativos. Autoridades que nos acompañan en el presidio y autoridades de la Universidad y de la Secretaría de Educación del Estado que nos acompañan. Señoras y señores, deseo agradecer en primer lugar la voluntad que tanto el rector de la Universidad, doctor Luis Armando González Plasencia, como el Secretario de Educación, doctor Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, han tenido, para que podamos firmar este convenio, de colaboración entre ambas instituciones. Deseo reconocer esa voluntad y el trabajo del personal académico de ambas instituciones para dar reforma y sentido académico a este convenio en un corto tiempo. Tiempo en el cual no solamente hemos pensado en el texto del convenio, con el apoyo de diversas instancias de ambas entidades, pero tiempo en el que simultáneamente se ha empezado a materializar la parte educativa del mismo. De hecho, cuando exploré la posibilidad de trabajar para su logro, ambas autoridades mostraron una gran disposición para que este vínculo de acciones se realice en un terreno de interés académico que nos es común a estas dos instituciones, la universidad y la Secretaría de Educación Estatal. Por estas razones, el 7 de abril pasado, las autoridades firmaron una carta de intención con el propósito de establecer el convenio de colaboración a partir de cinco ejes. Impulsar la formación de posgrado, apoyar los procesos de formación continua del magisterio, la difusión del conocimiento mediante la realización de eventos académicos, realizar diversas actividades de carácter científico que posibiliten el fortalecimiento de los espacios mutuos de investigación, en particular, impulsar la colaboración entre cuerpos académicos, principalmente la atención a los de las escuelas normales para la formación inicial de docentes. Si bien debo confesar que el interés inicial que me motivó a solicitar el apoyo institucional para este acercamiento fue solamente fortalecer los trabajos y proyectos y tareas que en el campo de la educación compartimos ambas instituciones, en particular las que realizamos desde el Centro de Investigación Educativa de la Universidad, frente a todo el sistema educativo estatal, este interés inicial se ha enriquecido completamente en las diversas reuniones que los grupos con los que hemos trabajado han llevado un trabajo fructuoso de intercambio, no sólo para darle forma al convenio, sino para proyectar una serie de actividades en las que pueden participar académicos de los centros de investigación y facultades de la universidad cuando se logre establecer algún tema o proyecto que sea de interés de ambas instituciones. Un ejemplo de ello es el Jardín Etnobiológico de Tlaxcalan, donde coinciden profesores e investigadores de la Facultad de Agrobiología, del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas y del Centro de Investigación en Genética y Ambiente. Lo que permite visualizar que este convenio abre la puerta a otras formas de colaboración científica entre nuestra institución y el sistema educativo estatal. La universidad, con esta firma, cumple con varias de sus funciones sustantivas, gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Estatal para avanzar en tareas de generación del conocimiento, apoyar procesos de formación de posgrado y continua del magisterio y generar actividades que permitan un trabajo conjunto entre profesores del sistema educativo estatal con las diversas opciones académicas que existen en la universidad, generar la difusión del conocimiento, así como la función de autorrealización, que significa impulsar el máximo logro del desarrollo humano en cada uno de los agentes y actores del sistema educativo. Se trata de un convenio que busca un beneficio mudo. Las autoridades de la Secretaría de Educación Estatal nos han abierto las puertas para interactuar desde una perspectiva de pares académicos con diversas instancias de responsabilidad. En momentos en que la política educativa nacional impulsa la necesidad de establecer una sinergia de esfuerzos institucionales para aprovechar de una manera más plena las potencialidades de quienes estamos interesados en la educación para contribuir a mejorar el trabajo académico que ambas instituciones tenemos como tarea fundamental, la educación. La firma de este convenio y las acciones con mutua responsabilidad académica que vamos realizando y las que se puedan acordar en un futuro nos permitirán avanzar en este esfuerzo de sinergia que demanda la Nación para trabajar en pro de un beneficio mutuo de enriquecimiento y apoyo al desarrollo educativo y de las responsabilidades de ambas instituciones. Debo reconocer que en estos cuatro meses de trabajo, además de darle contenido al convenio, simultáneamente hemos venido realizando varias acciones conjuntas entre la Secretaría de Educación con su apoyo a los programas de posgrado del CIE. Asimismo, la apertura que nos han ofrecido para realizar investigaciones de campo sobre temas relevantes en el sistema educativo, tanto en el espacio de las escuelas normales como en los diversos ámbitos de la educación básica, en un momento en que se está planteando una reforma curricular que demanda una transformación de lo que se realiza en las escuelas, cambiar el papel del alumno y el funcionamiento del docente, así como el sistema de gestión académica que caracteriza el funcionamiento de las escuelas. En estos meses, ya hemos realizado varias actividades académicas como mesas redondas en donde han participado profesores de ambas instituciones. Mi agradecimiento profundo no solo a las autoridades que permiten esta interacción, sino también a los académicos de la Secretaría de Educación Estatal y de la Universidad, que en particular del Centro de Investigación Educativa, para el avance en lo que ya venimos realizando y lo que en el futuro podamos avanzar. Me es grato reconocer que en este acto no solamente se está firmando un convenio de colaboración, sino se está refrendando un conjunto de tareas que estamos realizando de manera conjunta entre la Universidad y la Secretaría de Educación Estatal. Con responsabilidad de ambos grupos de trabajo, seguiremos en esta tarea, agradeciendo a nuestras autoridades la oportunidad que nos dan para enriquecernos mutuamente en la vida académica y fortalecer el sistema educativo estatal, así como la vida universitaria. Muchas gracias.